Colorimetría de ojos Exactamente Para ojos A ver, platícanos Se trata un poquito de, sobre todo de las sombras, ¿ok? De ver qué colores son los que van a hacer que nuestros ojitos resalten más No sé si les ha pasado que hay veces que de repente, pues no sé, nos maquillamos con algún color Y nos dicen, no, es que se te ven los ojos como un poquito tristes, ¿no? Y de repente como que te pones cualquier otro color, ni siquiera le echaste tantas ganas Y te dicen, ay, se te ven los ojos increíbles, hasta se te ven más claros ¿No te ha pasado? Es cierto, sí Entonces, muchas veces pasa precisamente porque no sabemos utilizar el color adecuado Entonces, les voy a platicar un poquito cuáles son los colores que debemos de utilizar Dependiendo el color de nuestro ojito Los colores de ojo café o color un poquito como ámbar, que son como los más comunes, ¿no? Sí, claro Normalmente tenemos ese tipo Las latinas Exactamente, casi todos O sea, hay excepciones, pero ese es como el más común Entonces, si quieren que les resalte el ojo increíble Vamos a utilizar tonos como un poquito más morado Hacia el lila, los malva Y esos no saben cómo se les va a ver el ojo Se les va a ver increíble Les va a resaltar muchísimo y hasta se les va a ver más clarito Fíjate que luego nos da miedo, Fer No, no, no Nos da miedo a las morenas, a las latinas Meternos esos colores porque decimos, no, esos van como más para los tonos blancos De piel blanca No, para nada, para nada Es más, no significa que tengamos que aplicar un smokey ahí súper cargado en morado Sí, no Con que pongas un poquito o que pongamos tantito delineador, ¿sabes? Con tantito que pongas, entonces con eso hacemos que nuestro ojo se vea súper bonito Y que resalte el color Entonces, ahí va una, este, como un tip ya, ¿no? Ok Para los ojitos, café y color ámbar Vamos con los siguientes que van a ser los ojos azules, ¿no? Esos no tenemos tantos, pero Pero sí hay Yo, por ejemplo, a Mona le interesa un poquito, ¿no? Mona, pon atención Sí, sí, sí Entonces, los ojos azules lo que vamos a hacer es intentar meter colores a lo mejor un poquito más Hacia los rosas, hacia los violetas Todos los derivados del rojo, los uva, ¿ok? Los derivados del rojo son los que les van a quedar increíbles No tanto nada más para ojos, sino podemos complementarlo también con labios Podemos hacer algo mejor, algo como súper sencillo en el ojito A lo mejor un poquito rímel delineado Y de repente, pues si no queremos meterlo tanto, entonces podemos contrastarlo con un fuchsia en los labios O con un frambuesa Y se va a ver increíble el contraste que vamos a poder hacer, ¿ok? ¿Cuántas sombras o cuántos tonos de sombra podemos, o hasta cuántos o desde cuántos tonos podemos meter en una aplicación? En una sombra, podemos aplicar, pues vaya, desde dos tonos a lo mejor para que no se vea como tal Como mínimo Sí, por lo menos, para poner un poquito de luz y el tono base, ¿no? Podemos poner dos tonos y de ahí podemos irnos a lo mejor, vaya, no hay un tope de tonos Podemos, el más recomendable son cinco Alguna vez ya les platiqué Que con cinco tonos podemos hacer un degradado súper bonito Pero pues a lo mejor, vaya, de verdad no hay como un punto exacto de cuántas sombras tengamos Pero a lo mejor con dos, tres, para el diario, para salir a trabajar Para el diario, por lo menos unas cuatro ¿Unas cuatro? Por lo menos unas cuatro nos va a quedar súper bonito Pero de ahí podemos meter, se los juro, hasta diez sombras, degradarnos el ojo padrísimo Y se nos va a ver súper, súper bonito Entonces, no tengan como tanto miedo de jugar con esta parte Y bueno, vamos a hablar también un poquito de los ojos verdes Porque ojo verde también, pues sí hay como bastantes ahorita Que de repente no se ven tan verdes, a lo mejor tienen como un toquecito de... Aceitunas Así como bonitos, grises, ¿no? Entonces eso, vamos a utilizar todos los derivados del naranja Por ejemplo, un terracota, un ladrillo, un color como... A lo mejor un naranja como muy, muy intenso Marrones Marrones, exactamente Y no nada más lo que les decía, no nada más en las sombras Pueden ser en delineados, pueden ser en boca Podemos hacer como el contraste Incluso lo podemos meter en rubor también, ¿sale? Eso está padre Porque eso va a hacer que todo se nos complemente Y que el ojito se nos vea padrísimo Se los prometo que se va a ver súper bonito Entonces... Claro, porque te aviva, ¿no? No te ves así apagada o triste Exactamente Y es lo que te digo, que muchas veces esa parte es la que nos ayuda muchísimo Porque aunque no te pongas tanto, aunque sea un poquito de rimel y tantito color El color es lo que nos ayuda como a vernos más bonitas Y a que toda nuestra piel y nuestro color, a lo mejor de cabello, de ojos Nos resalte todavía un poquito más Entonces está padrísimo Eso es para los tonos grises, de ojo gris No, para verdes O verdes, grisáceos Porque también hay un tonito que no sabes En el día se ve como verde y en la noche o en la sombra se ve como gris Eso pasa mucho de repente también por el tipo de ropa que nos ponemos Porque a veces el reflejo de la ropa nos ayuda bastante Entonces en ojito gris lo que vamos a hacer es meterle colores como más vibrantes Ahí podemos a lo mejor utilizar lo mismo que en los azules Porque si te fijas son un poquito más fríos Entonces podemos utilizar igual algún fuchsia, un rosa, los lila Que también se les van a ver increíbles O sea, el contraste al ojo Exacto Porque lo que buscamos es eso Muchas veces dicen, tenemos ojito azul, lo maquillamos en azul O tenemos verde, lo maquillamos verde Se pierden Claro, lo perdemos Ya no buscamos como ese contraste Y no hacemos que resalte todavía más Entonces siempre hay que buscar como la parte de poder contrastarlo Con colores que nos aviven muchísimo Siempre traten también de que cuando vayan a comprar alguna sombra O estén en alguna tienda departamental Podemos probar los colores Porque eso también te ayuda a ver como la diferencia entre un tono y otro En nuestra piel De repente en casi todas las tiendas de cosméticos Te dejan probar o te dejan ver qué pigmentación tiene la sombra Entonces pruébenlo muchísimo De verdad siempre se los he dicho Mientras más prueben un cosmético Pues mejor les va a agradar Y así saben qué productos están llevando También suena interesante el combinar mates con brillantes Claro y ahorita Porque eso se ve súper bonito Exactamente, justo les platicaba igual en programas pasados Que esta parte como de meter un poquito ya el brillo Está ahorita súper de tendencia Súper en tendencia A veces pensamos que solo es para la noche Decimos, es que tengo que ir muy glamurosa Tengo que ir súper brillosa para la noche Pero en el día ya se usa porque se ve lindo Sí, ya está regresando el gloss Los brillos un poquito en el ojo Entonces no dejen de usarlo Se van a ver increíbles Excelente Pues muchísimas gracias Marifé Ruiz Por esta asesoría que siempre nos encanta todo lo que nos trae Sobre todo como mujeres que de repente Repito, no nos animamos como a usar otros tonos Pensamos, nos cansamos con uno Y no es así Exactamente Sino que tenemos muchísimo más variedad Y hay que animarnos Animarnos a utilizar cosas diferentes Eso pasamos I I I I I I